Este trencito recorrió cada stand donde estaban los estudiantes, el cual fue recibido con fraternos aplausos. Los docentes y estudiantes del Centro Escolar Monseñor Oscar Arnulfo Romero resaltaron los logros educativos que han obtenido a través de las estrategias que se implementan en cada una de las rutas educativas. Estamos celebrando los triunfos educativos en victorias, en paz y en tranquilidad. Tenemos un tren de la victoria, de los logros, de los desafíos y las proyecciones para 2022-2023. Tenemos también aquí diferentes stand, protocolo de bioseguridad, la tecnología con el inglés. Nos vamos a encontrar, por otro lado, el método FAS, que es un boom para la enseñanza de la lectura y la escritura, ¿verdad?, apropiada de los muchachos. Tenemos un stand también de comida saludable. La ruta educativa, que es el inglés. Tenemos los paquetes solidarios que vienen a beneficiar a toda la comunidad educativa en cuanto a las mochilas, zapatos, uniformes en otras áreas. Y de igual manera, el protagonismo de todos los estudiantes, de los padres de familia en esta gran labor. Hoy por hoy estamos hablando de una educación en movimiento, o sea, la educación no es estática. La educación está constantemente moviéndose y eso es lo que queremos, porque eso motiva al estudiante. Y fíjense que es un factor fundamental, que como el muchacho sabe que hay actividades bonitas y recreativas en la escuela, ha mejorado la asistencia, la retención y la permanencia. De esta manera nosotros vamos a conocer todos los logros educativos que vamos teniendo a nivel de lo que es la historia de la educación. La educación, resulta que ahorita, por ejemplo, este año, es el boom de lo que son las emociones. Cómo los niños expresan sus emociones. Entonces, a partir de ahí nosotros con estos congresos podemos demostrar todas las habilidades, los talentos y la forma en que los niños se pueden expresar de diferentes maneras y en las diferentes disciplinas. Tenemos talleres de arte y cultura, desarrollando habilidades también en lo que es el deporte, lo que es la educación física, la práctica de las bebés. Los alumnos reciben sus clases de una manera creativa, lo que ha permitido contribuir a una mejor comprensión. Además, han potencializado sus habilidades en las clases de arte y cultura. Estamos celebrando la victoria educativa de nuestra escuela. Uno de nuestros logros ha sido siempre aprender a leer con el método fácil. Bien, hoy día enseñan un nuevo idioma como la FGIS. Nos proporcionan paquetes educativos a inicio de año y jueves al final. Yo me siento feliz, me siento bien, ya que tenemos maestros capacitados para enseñar el idioma, las matemáticas y cualquier otra clase. Con estos congresos se fortalece el modelo educativo del Ministerio de Educación entre docentes, alumnos y padres de familia. Para Noticias al cierre, les informo, Luisa Ruz.